Tranquilo, relajado, canchero podríamos decir también. Mirá, no es por nada, pero esto habla de muchos casinos en los que estuve. ¿Te gusta la timba? Bien que al desconfío no sabía jugar, ¿eh? De verdad, de verdad te digo, nunca gané a nada. Así que estoy preparado para que me mojes todo. Pero ser actor en este juego te da ventaja. ¿Eh? Ser actor te da ventaja, exacto. Porque la gran ventaja en este juego es saber mentir. Ah, bueno. ¿Sos buen mentiroso? Cuando trabajo, sí. Ay, después no. Después no, no sé. Te reíste. Se me nota la mirada. ¿Qué es que se sienta que estoy mintiendo? ¿Que no miento? Te estoy observando. A ver, cuando mentís, ¿qué hacés? No miento, no miento. ¿Qué mueca hacés? ¿Se nota que miento o no miento? ¿Miento? ¿Estás mentiendo o no te miento? A ver, mírame. Ay, tengo que ver. Todavía no conozco tanto el gesto de la mentira. La tengo que llamar a los milas, a tu mujer. Estoy ansioso. Estoy muy ansioso. Quiero ganarte. Escúchame, ¿sabés cómo se juega el desconfío? Tenemos que tirar del mismo palo. ¿Qué es por palos? Pero yo puedo desconfiar o no. Y vos también podés desconfiar o no. Bien. Ahora, si desconfiás y no era, sí ponás. Me desconfías. Sí ponás. Te desconfías. Dale, dale. Contame una cosa. Escúchame, ¿estás esperando otro hijo? Otro hijo. Qué bárbaro. Sí, sí. Lo contamos acá, Mariana. Perdón que me metá. Lo contaron acá. Te pido mis disculpas. No, está muy bien. Está muy bien. Era muy reciente. ¿Era muy reciente? No sé, no me enteré. No sé, menos mal. No sé. Bueno, yo me enteré y voy a ser padre hace unos cuantos meses, pero no sé ustedes. Pero escúchame, pero tu Olivia cuánto tiene? Olivia tiene 10. ¿10 años? Ah. No, 10 meses. ¿10 meses? Y yo tengo 19. Claro, porque Miranda es la grande, claro. Después está 10 meses y enseguida quedó embarazada. O sea, ¿no le diste respiro? Eso lo dijiste vos. No le diste respiro. Eso yo no lo dije. ¿Cómo sos? ¿Ayudás a la noche? ¿Te levantás? Y mirá, viste que de vida privada no me gusta hablar mucho. Ay, pero dale, vida privada, ¿no? Y si cambias pañales o no. Sí, claro, obvio, si es una vida privada, ¿qué es? Bueno, no me entiendes. Mariana. Pero sí, claro, por supuesto. No debes cambiar los pañales. Lago los platos, cambio los pañales. Haces todo. Ah, muy bien. ¿Y vos cómo te llevas con eso? Yo ya tuve dos. ¿Ya tuviste dos? Cerré la fábrica. Basta, ya bajaste la persiana. Ya está. Basta de pañales, mamadera. Claro, los chicos ya hay bastante. Quiero dormir una noche entera. Es como mi gran objetivo. Ya caen más. Yo perdí la cuenta de eso. ¿Hasta cuánto empezaste a dormir bien? Todavía no duermo. Todavía no. Por preocupaciones y demás. No, no, pues se levantan. Se me pasan a la cama. Los tengo adentro de la cama. Yo te cuento de mi vida privada. Los tengo adentro de la cama. Ah, titular, señores. Titular. Los tengo a los dos, terrible. Pero bueno, es así, qué sé yo. Es lindo también, es lindo. Después digo, no van a estar hasta los 15 años adentro de la cama. Bueno, si están adentro de la cama a los 15 años tenés un problema. Bueno, escuchame, ¿estás contento? Gran año tuviste también con la Casa de Papel. La Casa de Papel, en este caso. Con el Yotibenco el 13 de diciembre. El 13 de diciembre, que ya lo dijimos en Gran Rex, pero lo vamos a decir un montón de veces hasta que se termine el programa. Bueno, repartí todo el mazo. Tenemos la mitad del mazo cada uno. Esto se acomoda como en el tinchón, digamos. Podría ser. Cada uno tiene su técnica. Ah, porque me puede estar distrayendo, ¿no? Podría ser. Ese macito que estás armando ahí tal vez no sea en todo el... Claro. Ya te veo, eh, turra. Ah, mirá, sos pícaro, sos pícaro, porque eso se da cuenta un pícaro. Eh, son años también caminando. Ah, años, la de la calle, el Bajo Belgrano. El Bajo Belgrano, ahí había mucho tabur. Bueno, ¿voy a arrancar yo o arranca Rodrigo? Arranca vos, Rodrigo, que sos mi invitado. Arranco yo. Después nos vamos a poner los anteojos para el momento del sifonazo, solo para que no nos hagan mal a los ojos. Y tenemos que tener cuidado con los oídos también, ¿eh? Bien. Vos que tenés que cantar dentro de poco. No te quiero dejar con el oído tapado, ¿viste? ¿Voy a cantar ahora, de vuelta? Decís, no. No, no, en el Gran Rex. En el Gran Rex. Bueno, si ganás así muy rápido y tenemos tiempo, otro temita podría ser, ¿por qué no? Bueno, vamos con bastos. Mirá que tenés que tirar boca abajo, ¿eh? Sí, ya lo sé. Pará que tengo un matete acá, que esto no es fácil, ¿eh? Porque yo el truco juego con tres cartas, ¿no? Con ochocientas. Eh, este, no. Otro día te jugo un truco. Vamos con bastos, chico. A ver, ¿qué vamos? ¿Qué tiraste? Bastos. ¡Tiradme! ¿Por qué no lo podés mirar? ¿Bastos tiraste? Ah, mirá. Bueno, yo también, entonces voy a tirar un basto. Te confío. ¡No! ¡No! Te confío de esa carta. ¡Sí tan rápido! ¿No dan la vuelta? ¡Tan poca confianza! ¡Te inspiro! ¿Te da misterio? ¡Ay! ¡Qué fin! ¡No! Este gustito me lo voy a dar yo, escuchá. No, este superazo se lo voy a dar a una persona de tu producción que me dijo la primera, te voy a mentir. ¡No! ¿Dónde está ella? Esa mujer. ¡Ven! ¿Quién fue? Cuidado con el chorro. ¿Cómo te gustaría recibir el chorro? ¡Dame la tora! Los antiojos y los zapatos se quedan todos. Así que está listo, ¿eh? Así, dale. Soy todo tuyo, vení. Dale. Ahí vamos, ¿eh? ¿Estás listo? Dale. A pedido de ustedes, las chicas que están mirando. ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Un poquito! ¡Para arrancar! ¡Para te voy a matar, eh! ¡Ah, te gustó! ¡Ah, ahora! Esto va a ser grave. Pero también, mi hija, así. Esto está rindo, muchachos. Ya que tengo mis cuatro guardaespaldas ahí, ¿eh? ¡Te estás riendo, Gua, Sergui! ¡Boluda, me mataste! Pero si te pusiste así, me pediste, hay otros que te ponen de espaldas, ¿qué sé yo? ¿Está bien? Vamos, vamos. Tengo unas ganas de tenerte un sifonazo. No sé, no sé, te te notas en la mirada. Bueno, ahora me toca mítica. A lo que uno hace por un gran rex, se dieron cuenta. Damas y caballeros. Estamos tan pobres. ¡Espada! A ver. Esta la sacamos. ¿Espada? Espada. ¿Y tiraste espada? Claro. ¿Y no me podés mirar a los ojos para decirme que tiraste espada? Vos me estás pidiendo que te mire mucho a los ojos, ¿eh? Sí, pero claro, porque es la manera que me doy cuenta si me vas a mentir o no. ¿Tiraste espada? Espadita. ¿Espadita? Sí. Ah. ¿Seguro? Pero claro. Bueno. Si vos ya tenés tocado. Espada. Espada. Estás nervioso. Yo obvio que estoy nervioso. Y tiste una sonrisita que no habías hecho antes. Obvio que estoy nervioso, claro. ¿Es espada, eso? Yo creo que sí. Te voy a dar un changüe más. Espada. 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 Tenía una espadita más. Ahí está. No, no, no. Ay, la sacaste del mismo lugar. No me estás mintiendo. En esa no me mentiste, me parece. Espada. ¿Desconfío de vuelta? Que feo que no te inspire confianza. No, no, fue una pregunta. Fue una pregunta, no fue una afirmación. ¿Qué te hace pensar? ¿Que yo soy mentirosa? No sé, no sé. No, creo que tenías muchas espadas. Obviamente, vos sabés, yo tenía pocas. Claro. Estaba jugando las espadas ella. Y como conductora, yo estoy al borde de retirarme. ¿Sentís que yo me voy a ir y se quita de acá? Siento que sí. Y eso me da un poco de angustia. Bueno, a ver cuántas espadas habré tirado. Pero, y ya tiraste una, dos, tres, cuatro, cinco. Claro. ¿Hay cuántas espadas? ¿Hay ocho sin nueve acá? Claro, están todas. Están doce. Entonces, ¿hay por palo? Ocho. Claro. No, doce. Doce. Hay doce. Claro. Hay doce por palo. Bueno, no significa que todas sean espadas. No significa que todas, obviamente. Esta es la última, ¿no? Esta es la última. Tiraste cuatro espadas, yo tiré cuatro espadas. No, no desconfío. Mirá, entonces. ¿Yo? ¿Espada? No tenés más, entonces. ¿Estás diciendo que confías? ¿Estás diciendo que confías? Salvo que me hayas mentido antes. Desconfío de esa espada. Te vendiste. ¿Cómo la querés? ¿Cómo la querés? Ahora, me voy a sacar los zapatos. Porque me los vas a arruinar. Me va a arruinar los zapatos. Mirá, mirá. Mirá. ¡Muy rito! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Cantalo, cantalo! ¡Cantalo, cantalo, cantalo! ¡Obviamente! No, 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 no. Vale irse, escaparse. Asume, poner el pecho a las balas. Quienes no me confiar. Yo me llamo el surdero. Hoy vengo a entrar. Listo. Soy bueno. ¡Ay, qué tal! Yo llamo el surdero. Con la alegría otra vez. ¿Chicos, Calabro? No, Calabro tiene la fobia al agua. Entonces, tenés que tener cuidado. que iba a ser padre antes de tiempo estamos uno a uno uno a uno uno a uno y te toca a vos vamos te queda muy bien te digo si quieres para bueno a ver a ver vamos a ir ahora con ahora corremos esta carta ahora Está lleno de oro. Es en Ray Midas. Oro. ¡Desconfía! ¡Uy! ¡Ferio! ¡Es oro! ¡Va a ver muy bien esta mujer! ¡Ahí vamos! ¡Dale, tiramos! ¡Ahí va! ¡Espalda, Mariana! ¡Espalda! ¡Espalda seca tiene! ¡No se esconden los ojos! ¡Esa! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Se me acabó! ¡Fuerza! ¡Se me acabó el tiempo! Yo no sabía que se iba a hacer así. ¡Madre mía! Están disfrutando mucho. ¿Cuánto más falta para ganar esta tortura? ¿No me puedo jugar? ¿No podés jugar? ¿Me quieren ir a mi casa? ¿Quién ir con mi mamá? ¿Con tu mamá? Dos a uno voy ganando. Esto es horrible. Nunca hice algo tan feo en mi vida. ¡Copa! ¿Copa? ¡Copa! ¡Seamos fuori de la copa! ¡Seamos fuori! ¡Copa! ¡Copa! ¡A ciegas te voy a jugar! ¡Copa! ¡Copa! ¡Para ver! ¡Para ver! ¿Qué estás tirando? ¡A ciegas te tiró! Quedan tres. Y tenés muchas copas vos. Así que va a ser azar esto. Sí, ya está. Tengo copas, pero voy a tirarte sin mirar. Y si me vacías todos los sifones y listo, ya está, y nos damos las manos. No, a mí me gusta ganar en buena ley. ¿Qué te pasa? Tú eres en buena ley, porque el otro acepta su derrota. ¿Su derrota? ¿Se resigna? ¿Se resigna? No tiene el mismo gustito. A ver, acá está. Acá está. Sí, acá está. ¡Elegí una! ¡Uy, qué confianza que se tiene! Qué jugadora, ¿eh? Qué jugadora, a ver. ¿Copa? ¿Esta es copa? No sé, yo digo que sí. Yo digo que no. A ver. Te confío. ¡Ay, qué! ¡Cierto! ¡Copazo! ¡Cifonazo! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso lo voy a adorar mucho! ¡Gané! ¡Gané! ¡Esta es copa! ¡Gané! Me adoro mucho haber retomado el psiconazo con vos, que te hayas expuesto a esta tortura. Yo no sabía que iba a ser tan así.